Aquí tenemos una American Home Star, año 1999. Sus medidas son 14 x 66, 3 recámaras, 2 baños. Está cubierta del exterior de metal. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones. Aquí nos encontramos con lo que viene siendo la sala. En el área de la sala no contiene playwood, no contiene carpeta ni linoleo, únicamente el playwood. Contiene un diseño de espejo en el área de la sala del lado derecho. Así como contiene un abanico de techo. Sus ventanas son sencillas de pulgada, ventilas en el piso. Todo lo que viene siendo el área de la sala no contiene carpeta ni linoleo. Para el gusto del cliente. Este es el área del comedor. Aquí donde está el foco, aquí es donde va el comedor. Contiene linoleo tipo laminado madera. Todos sus gabinetes son en madera. Fórnica del área superior. Contiene lavamanos. No contiene estufa. Este es el área de... Lo que viene siendo el refrigerador. Tampoco lo contiene. No contiene el área del refrigerador. Únicamente contiene la campana de la estufa. Del otro lado tenemos que este es el área de la lavandería. Contiene preparación de agua caliente y agua fría. Y contiene también para el escape de la secadora. Vamos a pasar a la recámara master. Posterior a las otras dos recámaras. Esta es la recámara master. Este tampoco no contiene linoleo ni alfombra. A gusto del cliente. Está pintado en color blanco. Contiene un abanico de techo. Contiene ventana sencilla. De pulgada. Este es todo el área de la recámara master. Contiene aquí también el closet amplio. Tampoco no contiene linoleo ni alfombra. Este es el suministro de la electricidad. Este es el área del baño. Tiene su tina tipo jacuzzi con su regadera. Su lavamanos y su taza de baño. Pasamos a las otras dos recámaras. Recordando que esta es una American Homestar 1999. Las medidas son 14 por 66. Este es el pasivo que conduce a las otras dos recámaras. Este es el área del aire acondicionado. Así lo contiene. El de adentro. No contiene tampoco linoleo en esta parte del pasivo. Ni en las recámaras. Esta es una de las recámaras sencillas. Tampoco no contiene. Ni linoleo ni alfombra. Es solamente playbook. Se ve macizo el playbook. El área del closet. Al parecer este playbook es de 3 cuartos. Se siente macizo. Se siente macizo. Alfombra o una carpeta ahí. Vamos a pasar al área del baño por último. Muy bonito diseño de esta casa. Este es el área del baño. Contiene su lavamanos. Su taza de baño. Y su tina para el shower. Y eso sería todo. También contiene linoleo en la parte del piso. Sus ventilas son en el piso. Esta fue una American Homestar 1999. Medidas 14x66. Tres recámaras. Dos baños. Espero les haya gustado.